muchas gracias el año con el pie derecho 104.6 que siga trabajando vamos al polvo al keng ny cor por ahora mismo atención ahora mismo en este instante yo acabo de publicar en mi instagram el rey de las tardes imágenes en video y una fotografía de danny punto rojo ellos están en estados unidos toxic row y su hermano danny punto rojo están en estados unidos en compromisos laborables laborales resulta que fueron víctimas de un choque el cual provocó un aparatoso accidente para atracarlos a danny punto rojo y toxic row ahora mismo el que quiera ver la imagen de que publica danny punto rojo desde la clínica con un mensaje que voy a leer a continuación entra a mi instagram vayan ahora mismo l u i n n y griega corporan o más fácil el rey de las tardes wow ahí vemos los dos vehículos pero un accidente uff el vehículo un carro está wow prácticamente el frente desbaratado eeeh guavi y no 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 Ah Están moviendo para allá arriba Arranco esa vaina con todo, mira Mira, para ahí que le tiro A ver, esto es psicológico que está en la cadena Y enero, la partera Oye, le he cogido la pistola, joder Son de ver Ahí se ven varios vehículos envueltos en el accidente Supuestamente para desprenderlo De dinero y algunas pertenencias Fueron de una vez llevados A una clínica de atención Tanto Toxicrow como Danny Punto Rojo Vemos Alrededor de los videos Personas grabando y otros Auxiliando, lo vemos a Toxicrow Ahí corriendo Si creo que es Toxicrow Wow Son muchachos que Dios los cuide por allá Y los proteja Danny Punto Rojo publica Yo hice dos publicaciones porque Al ser de una manera rápida No pude ponerlas las dos juntas Pero entren El rey de las tardes en Instagram Una fotografía Donde está Danny Punto Rojo en un hospital Con muchos aparatos puestos Me imagino que es tomándole Alguna medición Y pone el siguiente mensaje Nos acaban de atracar En Walton Con 175 Street En el Bronx Me hirieron Si alguien sabe algo Andan con mis prendas Y las de mi hermano Toxicrow Wow Dios Un muchacho que cogen para allá A trabajar Uff A buscar y Que cosa El video del Del accidente Está ahí posteado Pueden entrar y verlo Dice el Windy Lo iban a atracar Dios los cuide Wow Si, si Como estoy diciendo Era para Para hacerles un atraco Lo Lo material Se consigue Pero también es penoso Uno Ir a un país A buscar A llevar Quizás Música A trabajar Y que de esta forma Individuos Y desaprensivos Se den la tarea De Fácilmente Dios lo libre Gracias a Dios es también Para sí mismo Pudieron haber perdido La vida Pudieron haber perdido La vida En el sentido de Fue de una forma Me imagino Sorpresiva No lo estaban esperando Desde aquí De República Dominicana Enviamos Nuestras Nuestra solidaridad En este momento Para Toxicrow Dani.rojo Sabemos que Están fuera De toda su gente Porque andan con su equipo De trabajo Supongo Pero estar lejos De tu país Y que te pase esto Debe ser una Una situación Muy difícil Y Que uno dice Dios líbrame Pueden entrar Y comentar Y si alguien sabe otro dato También ahí mismo Dejarme saber Sobre esto Desde República Dominicana Nuestras Sinceras palabras Para ellos En mi cuenta Está el Rey de las Tardes L U I N N Y Corporam Así que Toxicrow Danny.rojo Víctimas de atraco Esto provocó un accidente En el Bronx Le estaremos dando seguimiento A la noticia Mientras yo esté acá En la tarde Voy a darle seguimiento Para luego Dar algunos detalles Y hasta establecer contacto Con ellos Cuando sepamos Que puedan hablar Y explicarnos Un chin De que realmente Fue lo que pasó Déjame verificar Si puedo Conseguir Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Si puedo Wow Que momento difícil Si que desde aquí estamos Ah bueno Aquí me envían otra imagen Exacto Del video Déjame ver Déjame ver este video A ver si aquí yo puedo apreciar Otras cosas más Eh Uff Si si ese mismo El que yo tengo Las personas grabando Los vehículos Chocados Pero un golpe Fuertísimo Yo voy a poner el video Acá para que lo que lo vean A través de mi canal de YouTube Puedan Ver Ver las imágenes Eh Dice Luis No se preocupe La dirección del hospital Cuando los atracadores Se le ponga la mano Bueno El que no ha visto el video Puede entrar a mi Instagram Esta es Mix 104 Tocual